Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo utilizar el comando atrib en Windows. Este comando nos sirve para mostrar o modificar los atributos de un archivo o algún directorio en Windows. El formato o la sintaxis que debemos de seguir es escribir el comando atrib seguido de los parámetros, entre los cuales podemos encontrar el de R, el cual es el atributo de solo lectura del archivo, el de A, el cual es el de atributo de archivo de almacenamiento, el S, el cual es un atributo de archivo del sistema, después encontramos H, el cual es un atributo de archivo oculto, después encontramos el parámetro I, el cual es de no atributo de archivo indizado de contenido, X, que es sin atributo de archivo de limpieza, V, atributo de integridad, y después encontramos la unidad, la ruta y el nombre del archivo, y bueno aquí es donde especificamos el archivo o archivos que serán afectados por nuestro comando atrib, después encontramos diagonal S, que procesa archivos que coinciden en la carpeta y todas las subcarpetas actuales, después encontramos diagonal D, que procesa carpetas, encontramos diagonal L, que trabaja con los atributos de vínculo simbólico en vez del destino del vínculo simbólico, y después encontramos el parámetro más o menos, el cual va a establecer o borrar un atributo respectivamente, entonces con el parámetro más H, por ejemplo, podríamos ocultar o agregarle el atributo de archivo oculto a algún archivo o alguna carpeta, este comando de atrib nos va a servir para cambiar las propiedades de un archivo o grupos de archivos desde un programa o un script de Windows, vamos a poner en práctica los siguientes ejemplos, por ejemplo vamos a ver como podemos encontrar los atributos de un archivo o una carpeta, podemos ver un listado de todos los atributos del directorio de trabajo, y podemos por ejemplo ocultar un archivo o una carpeta, y ahorita vamos a estarlo viendo de manera gráfica, y vamos a estar realizando el ejemplo desde el símbolo del sistema, también podemos quitar de igual manera las propiedades de los archivos, o las propiedades de las carpetas o directorios, y también podemos aplicar de igual manera tanto los parámetros del comando atrib para carpetas como para directorios. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, nos vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a crear un archivo de texto nuevo, vamos a hacer clic derecho, nuevo, y documento de texto, al cual le vamos a llamar archivo, damos en enter, y ahora vamos a pulsar la tecla shift, y vamos a dar clic derecho, y vamos a dar clic en abrir ventana de comandos aquí, lo cual va a seleccionar como directorio de trabajo el escritorio de Windows, así que ahora lo que vamos a hacer es ver los atributos de un archivo, para ver los atributos de un archivo, únicamente vamos a escribir atrib, y vamos a poner después simplemente el nombre del archivo, que en este caso es archivo, pero aunque no podemos ver la extensión, al final le vamos a poner la extensión archivo.txt, para que pueda reconocerlo, así que damos la tecla enter, y como podemos ver, este archivo únicamente tiene el atributo de a, ahora vamos a asignar un nuevo atributo de este archivo, y le vamos a asignar el atributo de archivo oculto, para eso únicamente vamos a escribir atrib, damos la opción de asignar, que en este caso sería con el parámetro del signo más, damos o pulsamos la tecla H, y escribimos el nombre del archivo que vamos a modificar, que en este caso es archivo.txt, pulsamos enter, y como pueden ver, el archivo ha desaparecido del escritorio, entonces ahora vamos a hacer la operación contraria, que sería quitarle un atributo, para eso nos vamos a escribir atrib, y vamos a escribir en esta ocasión, menos H de archivo.txt, pulsamos enter, y como pueden ver, el archivo ya no tiene el atributo de oculto, estos comandos como lo estamos aplicando a un archivo, de igual manera lo podemos aplicar a una carpeta, para eso nos vamos al escritorio, y vamos a crear una nueva carpeta, dando clic derecho, nuevo, y carpeta, le dejamos el nombre de nueva carpeta, ahora vamos a irnos al símbolo del sistema, y vamos a escribir atrib, más H, para ocultar nuestra carpeta, y en esta ocasión encontramos lo que es la nueva carpeta, pero el nombre lo tiene separado, digamos, sería nueva carpeta, si hacemos esto, obviamente, no va a funcionar, ya que, no se va a reconocer el comando, porque, contiene un espacio, el nombre de nuestra carpeta, así que vamos a comprobarlo, pulsando la tecla enter, y como pueden ver, nos dice formato de parámetros, incorrecto, así que lo que vamos a hacer para corregirlo, es escribir atrib, más H, y entre comillas, vamos a escribir el nombre de nuestra carpeta, que en este caso es nueva carpeta, y pulsamos la tecla enter, y como pueden ver, se oculta lo que es nuestra nueva carpeta, esta propiedad de tener espacios, lo podemos aplicar de igual manera, a archivos que tengan espacio en su nombre, ahora vamos a quitarle el atributo de oculto a nuestra carpeta, y para eso escribimos atrib-H, y ponemos nueva carpeta, pasamos en enter, y como pueden ver, nuestra carpeta es visible nuevamente, si quisiéramos listar todos los archivos con sus atributos, que se encuentran en este directorio de trabajo, lo único que vamos a hacer, es escribir el comando atrib, sin ningún tipo de parámetros, y le damos en enter, y como pueden ver, encontramos dos archivos, el primero es el archivo de texto, y un archivo que está oculto, que es el de desktop.ini, y como pueden ver, entre sus parámetros, podemos darnos cuenta, que incluye, el atributo S, y el atributo H, por lo que podemos ver, o deducir, que es un archivo del sistema, y que está oculto. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y sobre todo haya sido de mucha utilidad para ustedes, recuerden que cualquier duda, sugerencia, o comentarios, lo pueden dejar, en la parte de abajo del video. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.